Ahora sí dime por qué te divorciaste de la brachito, porque ya nunca... Ya ni me acuerdo, ¿cuál brachito? La brachito, mira, lo que pasa es que llegamos en un momento dado que él, ella, con todo eso que le estaba pasando a su alrededor, obviamente su actitud había cambiado ya un poquito en la vida. Ya no estaba tan positiva en cuanto... Yo lo entiendo perfectamente bien. Entonces yo en un momento que yo... Vamos a tal parte, ¿no? Los heraldos esos... Ah, yo no quiero ir. Vamos a hacer esto, ve tú, ve tú. ¿Estaba deprimida? Yo puedo pensar que sí, ¿no? Entonces, como que no quería confrontarse con las demás gentes sabiendo que ella era tan buena actriz y que no le estaba yendo como le debería de ir. ¿No? O sea, ella, claro, es una espléndida actriz y sigue siendo, ¿no? Sigue trabajando y todo. Pero como que no tuvo en un momento dado el apoyo y el repunte del ambiente artístico que merecía. Entonces, yo creo que ahí fue cuando yo me di cuenta que sí, que yo ya no estaba jalando al mismo tiempo que ella. Entonces yo le dije, fíjate, no es que vaya a separarme porque ande con alguien. Es que voy a separarme para andar conmigo. ¿Le dijiste? Porque necesito revalorarme y surgir porque me estoy a... No puede ser que yo no exista a los heraldos o no vaya yo a las cosas, ¿no? Yo tengo que seguir mi carrera. Adorado, claro. Entonces hicimos un impas. Platicamos y dijimos, vamos a hacer un impas. Tenemos dos hijitos que amamos, que era lo más importante. ¿Se separaron? ¿Qué edad tenían los chavos? No nos separamos todavía en eso. Vivimos algún tiempo juntos, pero ya con la idea de que ya iba a haber próximamente algún tipo de separación. Entonces lo platicamos, nos separamos, como nos llevamos actualmente, entendiendo los problemas de cada quien y ya. En plática está muy sencillo. Digo en plática, pero en práctica está muy cañón, ¿no? Costó mucho trabajo. Ya el tomar... Separarse fue una cosa, pero divorciarse fue más difícil. Tomar la... ¿Tardaste mucho tiempo en divorciarte? Pues yo creo como cinco años, a partir de que dijimos que nos íbamos a separar, pero ya estábamos parados. Pero divorciados es romper con las leyes, ¿no? Divorciarse ante la ley. ¿Les afectó a tus hijos? Pues no obstante que lo platicamos muy bien con ellos, pues yo creo que debe afectar, ¿no? Obviamente. Yo creo que les afecta, pero más les afecta una mala relación. Yo creo que sí. Yo creo que una mala relación afecta más a un muchacho que una relación... Que no haya una relación, ¿no? Claro. Oye, tengo que hacer una pequeña pausa comercial para regresar con una historia de amor maravillosa. Una mujer 40 años menor que él. ¿Cómo le haces, Mauricio? Con esto venimos. Mauricio Herrera, el minuto que cambió mi destino. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.